Algunos elementos en la reapertura de la temporada de la NBA serán la aplicación de pruebas diarias de detección de COVID-19 y solo se permitirá un aproximado de 1.600 personas entre jugadores, árbitros, personas de la liga y de transmisión televisiva. Ante la ausencia de público en los escenarios de Walt Disney en Orlando, serían ambientadas las transmisiones con el audio de los videojuegos de la NBA 2K, como sucede en los partidos de fútbol de Alemania, que utiliza los de FIFA. Probablemente, a partir de la segunda ronda de los playoffs, se permitirán tres familiares por jugador, quienes también deberán pasar por el examen de detección de esa enfermedad respiratoria.